Para mí la paz significa tranquilidad, bienestar, significa poder compartir en comunidad, poder compartir en familia, tener espacios donde se puedan expresar las opiniones sin miedo a ser señalados, a ser amenazados, a ser desplazados porque se piense diferente. La paz comprende encontrar una forma en que todas las personas comencemos a comunicarnos de una mejor manera, comencemos a resolver nuestros conflictos y comencemos a promover cosas positivas para nuestro entorno. La paz es que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos podamos acceder a una educación, a la salud, al bienestar sin distingo de religión, de raza o economía. La paz es un derecho de todos pero también es una obligación de quienes la entendemos de seguir forjándola, de seguir construyéndola. Creo que los jóvenes son importantes porque motivan a que las cosas van a ser diferentes. Nosotros decimos, y a veces hasta de manera equivocada decimos, que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente ya. La juventud tiene que ser el presente, la juventud tiene que enterarse, empoderarse de sus procesos de desarrollo, de los desarrollos de las comunidades. La juventud tiene que hacer incidencia en lo público. Para mí que trabajo con jóvenes, que trabajo con niños, que trabajo con esas comunidades adolescentes, yo veo en ellos la esperanza de que este país pueda cambiar. Bueno, creo que este proyecto ha sido una de las cosas más bonitas y más positivas que nos ha sucedido a nosotros. Creo que se puede evidenciar muchísimo nuestro crecimiento, nuestras formas en que ahora podemos proyectarnos y extendernos. Este proyecto ha sido de gran impacto para la comunidad educativa y para la comunidad en general. ¿Por qué? Porque nos ha permitido cambiar pensamientos, modificar sentimientos, cambiar esas formas de actuar, esos patrones comportamentales. Pues cuando uno tiene adultos, uno ya aprende a amar a las personas. Ese proyecto me ayudó muchísimo en ese tiempo porque me ayudó a recordar, o más bien a centrarme en qué es lo que quiero para mi vida, a centrarme en mi meta, que no se me olvide cuál es mi meta. Y cada vez que escucho a un joven hablar que este proyecto le ha servido para saber qué hacer, para cumplir sueños, yo siento que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, con una vida que cambiemos vale la pena. A veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para cambiar todo de una vez o si no, no estamos haciendo nada. No, cada cosita que hagamos por pequeña que sea está aportando a esa paz que tanto queremos y para esa tranquilidad que tanto necesita nuestra región. Así que, como todas las cosas, como todas las, digamos, las dificultades, ahí encontramos también oportunidades. Tenemos el compromiso, que es lo más importante. El compromiso de seguir apostándole a la construcción de paz desde las dificultades que se tengan. Poder ver los resultados, pero sabemos que con la generosidad de ustedes, con la generosidad de muchas personas que han puesto sus ojos en este territorio del Magdalenya Medio y de Colombia, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando con estos niños, con estos jóvenes y que vamos a ver los resultados mucho más grandes.